Música Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Música Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños, me levanto entre tus sueños Y me levanto entre tus sueños, y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Música Música ¡Gracias!